Hasta la Feria Las Quintas de la Ciudad de Coyhaique se trasladó la Intendente Regional Jimena Órdenes Neira para el lanzamiento de la campaña Entrega tu Arma, iniciativa que busca crear conciencia sobre la responsabilidad que implica tener un arma en casa, por lo que el llamado es a que las personas que tengan armas no inscritas las entreguen a carabineros de forma absolutamente anónima. La Intendente Regional en la oportunidad recordó que el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Control de Armas que endurece las penas a quienes tengan o porten armas no autorizadas o no inscritas. Estamos iniciando en la región de Aysén la campaña Entrega tu Arma, estamos haciendo un llamado a la comunidad aysenina para que entre todos también vayamos tomando conciencia y responsabilidad de lo que significa tener objetos de esta naturaleza en nuestro hogar. La entrega es voluntaria, queremos recalcar que es anónima, que no se requiere que se identifiquen las personas a no ser de que ellas mismas así lo piden. Se van a recibir armas de todo tipo, pero lo que hacemos es un llamado que tomemos conciencia de la responsabilidad que significa tener un arma y un llamado también a que las entreguen y las depositen en las unidades policiales a lo largo de todo el territorio nacional. La Intendenta además indicó que las armas que se pueden entregar son todas las que han sido heredadas, no inscritas o inscritas o las armas transformadas. Además, se habilitó el número telefónico 800-37-7707 para solicitar más información sobre el proceder. El jefe de zona de carabinero subrogante, prefecto teniente coronel Sergio Alarcón Torrealba, presente en el lanzamiento de la campaña, realizó un llamado a los vecinos y vecinas del sector rural de la región a ser parte de esta iniciativa, tomando en cuenta que es ahí en donde muchas veces por temas de seguridad se manejan armas, destacando que no solo se pueden entregar estas, sino que también las municiones. Así que le solicitamos, en este sentido, de que hagan entrega no solamente de las armas que estén no inscritas o que tengan alguna situación, o que le quieran entregar, estando inscritas las quieran entregar, sino también de las municiones. Carabinero está dispuesto en todo el territorio nacional, y no es la excepción en la región de Aysén, para recibir cada una de las armas y municiones que quisiera entregar la comunidad. Sabemos que es un riesgo mantener estos implementos en el hogar, muchas veces más que una solución son un problema. Por su parte, Luis Fernández, coordinador regional de seguridad pública, resaltó que la entrega de la arma es totalmente anónima y voluntaria, por lo que no se solicitará ningún tipo de identificación a quienes hagan su entrega, se recibirán todo tipo de armas y municiones, y no se realizará ningún tipo de sanción por su entrega, y reiteró el llamado al sector rural a ser parte de esta campaña. Yo quiero invitar a la población, incluso a la población rural, a que haga un llamado al 1-133 rural, que es el nuevo servicio que Carabineros puso a disposición de la comunidad. Si la gente llama al 1-133 rural, unidades de Carabineros se pueden acercar incluso a las casas de las personas que hagan este llamado para retirar personalmente las armas que estén en el sector rural de nuestra región. Es importante destacar que la nueva ley de control de armas aumenta en forma importante las penas por tenencia y porte de armas, además de sancionar por primera vez los disparos injustificados, más conocidos como balas locas. Finalmente, la Intendente Regional participó de la campaña Volvamos a la Comida Casera, iniciativa que impulsa la Secretaría Regional Ministerial de Salud y que busca promover hábitos de vida saludable y una alimentación sana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!